Realmente, estamos viviendo momentos de la patria que nos llenan de emoción, que nos convocan a militar, a comprometernos. Creo que desde siempre hemos sido predicadores del proyecto nacional y popular, todos tirando botellas al mar con mensajes de construcción política y sobre todo con mensajes de construcción cultural. Creo que los compañeros que forman parte de la Oesterhead desde siempre han advertido, han entendido, han profesado y expresado que la verdadera batalla es la cultural. Por eso hemos elevado tanto la posibilidad de vivir en democracia comunicacional, porque la oportunidad de abrir nuevas ventanas nos da la posibilidad de generar contenidos, de generar estéticas, estilos, mensajes, productos de comunicación que van a tener la posibilidad cierta de ser advertidos. Esta ley nos permite que haya 220 canales de televisión, en poquito, no más. En noviembre se presentan las carpetas de 220 canales de televisión en una patria que desde el 51 tenía 29 canales privados, 10 de gobiernos provinciales, 2 de obispados y 2 de universidades. Y sobre esos 220 nuevas licencias de televisión, la posibilidad de llamar a concurso cientos de miles de canales pequeños, de los de baja, de bajísima potencia, prácticamente sin costos en los pliegos, para que cada barriada tenga los canales de televisión de 5 o 6 kilómetros diarios de cobertura para el ensayo y error de las nuevas estéticas. La felicidad del pueblo y la grandeza de la patria de nuestro movimiento es inmutable, cambian los tiempos y nosotros como peronistas tenemos ese objetivo y ese objetivo se expresa en este tiempo con Néstor y Cristina, que son lo que son, porque son profundamente peronistas y tenemos todo el bagaje de la historia de nuestro pueblo. Por eso, si sos peronista, sos peronista. Y ahora mucho más, con la posibilidad que la patria que encontró Néstor estaba en el fondo del mar y ahora está en el asfalto. Y desde este asfalto se puede proyectar para que los mejores 4 años de nuestra patria sean estos los que vienen, porque no se va a detener la Presidenta Coraje, porque tiene un pueblo que expresa una conciencia, que necesita de mucha más organización, y porque tiene 40 millones de colifas que están predicando en todos los rincones de nuestra patria, argumentando con la solidez que nos da la transformación. Realmente estamos en una patria que a nosotros nos llena de ilusión, que Perón, Evita y Néstor están certificando desde la nube donde estén este destino de país, y porque para los peronistas, para los compañeros... Claro que no hay nada mejor que por peronistas, por supuesto. Pero para los peronistas... Cuando por primera vez tuvimos una aproximación a la definición académica de utopía, nos parecía linda, pero que no nos cerraba, porque la letra fría dice que es el sueño el que no se realiza. Para nosotros no hay utopía en la frialdad de la definición semiótica. Para nosotros la utopía se baja en realidad efectiva de nuestra marcha y se convierte en justicia social. Así que vamos con 4 años más de sueño a volar en la locura, la huelga que es nuestro auspicio, para salir entonces a predicar en todos los lugares de la paz. Gracias por ver el video.